Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el país llegando ahí cerquitita de un año preelectoral, de un año de mucho movimiento de los partidos políticos y precisamente entramos al año en donde la Junta decide cuáles partidos van a ser parte del torneo electoral del 2024 y cuáles no irán. ¿Y qué pasa? La Junta tiene 27, 27 organizaciones que están solicitando reconocimiento a la Junta Central electoral. Y miren que yo estaba revisando detenidamente el reportaje publicado por el periódico El Caribe, donde mencionan casi todos los partidos y no hablan ni dicen que hay un partido de Ramfis, Domínguez Trujillo, que está esperando su reconocimiento, ¿sí? Porque el partido de Ramfis es uno de los primeros que ha solicitado por su reconocimiento, pero no le han dado respuesta todavía. Y debo decir que me llegó un video donde dice que las relaciones de Ramfis con Manizolano son excelentes, que no es cierto que Manizolano se haya ido del lado de Ramfis. Bueno, muy buena la aclaración y eso es lo que se debe hacer siempre. Pues ahí está. Entonces decía que son 27, 27, 27, las organizaciones que le han solicitado a la Junta Central electoral su reconocimiento para participar en las elecciones del 2024. 2024, las elecciones pues han causado gran interés de personas que han intentado o que han creado organizaciones y le están pidiendo a la Junta que se lo reconozca. Y usted sabe que ya hay 29 partidos políticos que tienen reconocimiento de la Junta y ese número podría incrementarse si la Junta aprueba nuevas organizaciones de las 27 que le han solicitado. De esa cantidad de entidades que están solicitando reconocimiento, solo dos son movimientos locales y los restantes son organizaciones políticas de carácter nacional. En el programa de plazos legales que presentó la Junta el 18 de febrero del 2023 vence el 18 de febrero del 2023 vence el plazo de solicitud de nuevas organizaciones para participar en las elecciones de febrero del 2024 y en mayo del próximo año vence el plazo para niveles presidencial y congresual. Según dice la lista de solicitudes del Departamento de partidos políticos de la Junta Central Electoral, entre las organizaciones que esperan reconocimiento figuran, y voy a leer la lista de las organizaciones que dice el Caribe, figuran primero la gente del senador de Santiago Rodríguez y empresario del transporte Antonio Marte, el partido Frente Cívico y Social de Luis Darío de la Cruz con Uxurega, quien fue jefe de la Policía Nacional. También el partido Misión Amplia Alianza Política, más de Fidel Santana. Fidel quiere tener su propio partido, así es, ahí está, con su Misión Amplia Alianza Política. Fidel fue dirigente popular, presidente del Frente Amplio, y actualmente ocupa un cargo diplomático en el gobierno del PRM. Igualmente, está solicitando reconocimiento la Federación de Padres de Niños en Escuelas Públicas y Colegios Privados, representado este grupo por Juan Ávila, el Partido también Social del Pueblo de Juan Pablo Gómez, el Partido de Solución Nacional de Roberto Rojas Núñez, Coalición Nacional e Internacional de Movimientos de Apoyo y Avanzada de Bienestar Dominicano, representado por Efraín Rodríguez Sarmiento. Además, Partido Dominicano Unido de Juan Carlos de la Rosa, Podemos de Graciano Jiménez Rincón, Partido Alianza Nacional de Ignacio Jogaiza, Partido Único, Libre y Servicial Plus, de Máximo Martínez y Jairo Rivas, Alianza Organización Renovadora de Edi García, Pedro Batista, Edi García y Pedro Batista, solo de Alianza Organización Renovadora, Partido Nacionalista Dominicano de Sócrates Cruyón, Movimiento Compromiso Nacional de Nazario Peña Reynoso, y Vinicio Álvarez. Igualmente, piden reconocimiento el Partido Unión de Oro Pudo, de Miguel Rodríguez, el Movimiento Fuerza Liberal, de Rafael Elías Tejada, el Partido Nueva Sociedad, de Manuel Mercedes Rodríguez, el Movimiento Laborista Nacional de Ana Mercedes Hernández y Lizeth Pujols, Unidad para el Desarrollo de José Ángel Peralta, y el Movimiento Municipalista o Municipal Socialista Nueva Democracia de Modesto Navarro. Se suman a la lista que solicita reconocimiento ante la Junta, el Movimiento Jóvenes de Oro, de Héctor Julio Díaz, el Partido Restauración Nacional, de Pedro Páez Jiménez, el Partido Avance Democrático, de Israel Martínez, el Partido Camino Nuevo, de Eglin Morrison Amador, y el Movimiento Independiente, Edgar Moreno, de Omar Cruz, y Ángela María Sí. Esa es la lista que publica el periódico El Caribe. Déjenme decirle a la gente del Caribe que también hay una solicitud del Partido Esperanza Nacional, de Ramfis Domínguez Trujillo. Agregarle yo ese, porque parece que ellos no los reconocen como un partido que está solicitando su reconocimiento. Pero yo se lo agrego a la lista, porque si hay algo, es que ellos formalizaron, formalizaron su solicitud ante la Junta, y como ya tienen su solicitud hecha, pues están y deben estar en esa lista. No deben obviarlo. Es que Ramfis tiene tanta gente en contra que hasta los medios, hasta los medios lo dejan fuera para que la Junta ni se acuerde que él está solicitando el reconocimiento de su partido. Pero yo se lo agregué a Ramfis para que usted sepa que se agregó aquí. Se quedó fuera en ese listado publicado por el periódico El Caribe. Pero yo le estoy agregando que también hay un partido de Ramfis Domínguez Trujillo que está solicitando su reconocimiento. Ahora, ojalá que la Junta Central Electoral en esta ocasión haga su trabajo y no haga lo que tradicionalmente han hecho. ¿Qué es lo que hacen en la Junta? Que cogen el paquete de organizaciones y la fallan juntas y rechazan el paquete entero o reconocen dos o tres y todos los otros están rechazados en un solo paquete. Esperemos. Me dicen la gente de Ramfis que todo lo que la Junta le ha requerido ellos lo han llevado y que la Junta ha estado confirmando la exactitud de los datos que dan y que todo está saliendo bien. Bueno, esperemos. Pero también me dicen que ha sido una tarea muy, pero muy difícil porque en la Junta no quieren, no quieren reconocer, no quieren reconocer esa organización, pero como cumple con todos con todos los requisitos no tendrán otro camino que otorgar el reconocimiento al partido de Ramfis Domínguez Trujillo. Esperemos a ver qué más pasará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.